En otro sentido, también un televidente nos muestra cómo es posible en la autopista 6 de noviembre que un ciudadano a bordo de su vehículo pueda colisionar o chocar con un animal, puesto que normalmente hay caballos circulando por la vía, lo que pone esto en peligro, no solamente al animal, sino también a las personas que transitan por esta vía. Vamos a escuchar un poco. Este video va para AR7, una problemática que tenemos aquí en la sección de noviembre. Miren, todo el caballo es por donde quiera, tirado, miren, miren. Miren para ahí, miren, miren. Usted tiene como dos o tres días muerto ahí, que lo mató un vehículo. Allí más para adelante había otro que tiene como una semana, usted se pudrió ahí. Por aquí pasa a mes, pasa a policía, pasa a defensa civil. Y esto como que no le duele a nadie, a nadie le duele esto. Todas las personas que vengan a cruzar por aquí, por este trayecto de San Cristóbal, con su familia, que tengan cuidado, ya que esto es objeto de mucho accidente en esta carretera. Tienen que tener mucho cuidado. Principalmente en el trayecto de Papaterra a cruzar el río de Madre Vieja, ahí el río Neigua. Ese trayecto ahí, eso es accidente cada noche ahí. Esto es insoportable, esto. Muchas de las personas que han perdido la vida aquí en esta trayectoria, esta carretera aquí. Y aparentemente aquí a las autoridades no le duele nada. Así que la autoridad de aquí de San Cristóbal, que pongan manos duras con esto, esos carreteros o todo de San Prensivo que tienen esos caballos sueltos por aquí de noche. Ese mismo cristal que yo tengo roto ahí, eso fue un caballo que yo pude esquivarlo por suerte. Y nada más me dio en esa esquina y nada más le di a la cabeza el caballo. Y esto es a cada rato, a cada rato. La autoridad de que se pongan en esto aquí de San Cristóbal, el alcalde de San Cristóbal, defensa, se llame defensa civil Cruz Roja, esto es un 911.